Hola Raúl, buenas tardes amigo. Pero un gusto de saludarlo, muchacho. Igualmente, igualmente. A pesar del viento que se conoce, que actúa como refrigerante en verano, o en primavera, ya estamos en primavera, a pesar de eso tenemos una temperatura superior a 24 grados ya. Sí señor. 24 grados, es lenteja eso, ya se va a actualizar. Y la humedad... No, 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 pobre compañero que está trabajando con los números. No, 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 nuestro director no. No, los números son lentejas. Me asusté, me asusté. 13% la humedad relativa a ambiente. 13%, bueno. A los chicos que están en el río, que tengan cuidado con las servilletas, que se vuelan. Ah, creí que iba a decir la cerveza. No, no, no. Nada de eso, nada de eso. Las servilletas, los gorritos, que están por estos días de festejo. En todo caso que se limpien en la ropa, que se... Bueno, ustedes podrán ver el horizonte, la atmósfera toda sucia, llena de polvo. Y obviamente no nos queda otra que caracterizar o catalogar o codificar esto como tempestad de polvo. Y en este momento la visibilidad está reducida a 8 kilómetros por tempestad de polvo. Polvo u arena levantada por el viento. Entonces deja de tener vigencia la visibilidad de 20 kilómetros, porque la observación es instantánea y los fenómenos no eligen una hora para cambiar. Tenemos que estar constantemente oteando el horizonte. La presión atmosférica 9.69, 8 hectopascal, es tendencia agorométrica en baja. Es lógico que ocurra eso por la temperatura. La visibilidad, reitero, 8 kilómetros reducida por tempestad de polvo. Los vientos superan los 48 kilómetros. Ahora le digo las ráfagas. 67 kilómetros, 9.49 se registraban 70 kilómetros de vientos en superficie. 67 kilómetros tenemos de ráfagas en este momento. Vientos regulares del norte en disminución hacia la tardecita. Marcado ascenso de temperaturas es lo que está ocurriendo. Con 11 grados de mínima comenzamos la jornada. 26 o 28 grados de máxima. Me inclino por los 28, señor, señora, porque la temperatura está subiendo a 2 grados. Miércoles, 12 grados de mínima, 29 barra 30 grados de máxima. Y dígame si me va a discutir los tantos. Mire usted el valor termométrico que tenemos hoy con el viento. Mañana no va a haber viento. Entonces, con más razón, el miércoles. Bueno, sin viento, un día de la primavera ya sería fantástico. Faltamos sin aviso. Absolutamente. Sin aviso. No, hay que venir a celebrar por acá, amigo. Ah, qué bien. Buena idea. Están organizando un festejo. Bien, bien. El jueves 15 grados de mínima, 32 grados de máxima. Jueves 15 grados de mínima, 32 grados de máxima. Bueno, una semana bárbara vamos a tener. Absolutamente. Vamos a adquirir los colores dorados. Pero sí, señor. Sí, señor. Dorado oscuro. Gracias. Nos vemos en la noche. Nosotros nos ponemos morados. Sí, también puede ser. Gracias. Nos vemos. Adiós.